El dengue, que ya es una enfermedad que casi podemos decir que es endémica en nuestro país, pues se mantiene en 12 provincias del país, específicamente en 41 municipios y en 46 áreas de salud. Hay en la semana, en comparación con la otra, hay un discreto incremento de la tasa de incidencia de casos sospechosos. Las provincias que más incrementan son Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo, La Habana y el municipio especial Isla de la Juventud. Los índices de infestación del vector de esta enfermedad, que es el mosquito Edegeypti, pues realmente se mantienen altos. Es lógico, calor, lluvia, problemas de saneamiento, acumulación de depósitos de agua que indiscutiblemente incrementan la posibilidad de este vector. En estos momentos, las arbovirosis que circulan en Cuba, que es el dengue y el oropouch, que como todos conocen empezó a circular a finales del mes de mayo, pues realmente dan una sintomatología similar. Fiebre, dolores articulares, dolores musculares, el oropouch, a veces vómito, a veces diarrea, y entonces inicialmente puede ser tanto uno como puede ser el otro. Por eso inicialmente lo que se hace es una valoración, y nosotros insistimos siempre en que sea una valoración médica, no la elaboración del vecino como acostumbramos los cubanos, todos tenemos un médico adentro, y que pueda diferenciar. Porque el oropouch, que habitualmente tiene una evolución que no va a la gravedad, no mata, no es la misma del dengue. El dengue tiene que complicarse en un momento determinado, aparecen lo que se llaman los signos de alarma, que cuando no está en una tensión médica determinada, pues puede agravarse y costar la vida de las personas. Por eso nos interesa diferenciarlo.